Mientras que en el Estado de México, un camión que transportaba limón volcó ahí en la carretera Toluca a Tlacomulco, en el punto conocido como el Trébol. ¿Qué hicieron los habitantes? Ayudar, ¿verdad? Seguramente, pues no. Aprovecharon el momento para hacer rapiña y llevarse todos los limones, como suele suceder en estos casos. Con cubetas llegaron carretillas, bolsas, hasta la ropa les sirvió para llevarse los limones. No les importó que estuvieran los policías ahí y pues a los policías de verdad que se vieron, se veían rebasados en número, en presencia, pues no les quedó otra más que quedarse en brazos cruzados y permitir esta rapiña. El conductor resultó con lesiones leves y dejó abandonada la unidad ahí en este sitio. ¿Se lo va a llevar ahora para los pozoles o qué? Sí.